nos acercamos a nuestra séptima jornada de actualización tributaria con diferentes conferencias virtuales en donde se expondrán temas tributarios que repercuten en el sistema financiero y económico del país y el mundo en general. Acompáñanos desde el 22 y hasta el 25 de septiembre sin salir de casa en la comodidad de su oficina. Podrá disfrutar conferencias de alto nivel con expositores nacionales e internacionales. Contaremos con temas como planificación fiscal internacional, el impacto impositivo de la economía digital, cierre fiscal, precios de transferencia y muchos más. Podrá consultar nuestra agenda en la página web y redes sociales. También podrá comunicarse con nosotros al 2297 0045 con las extensiones de 120, 121, 123 y 128. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica fomentando el conocimiento y la ética profesional. Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los alcances de la fe pública para efectos tributarios. Tema relacionado con la temática de la séptima jornada internacional de actualización tributaria a realizarse del 22 al 25 de septiembre de 2020. La información y matrícula de este evento la pueden encontrar en las distintas redes sociales del Colegio de Contadores Públicos o en el enlace que está en la descripción de este video. Entrando en materia del alcance de la fe pública para efectos tributarios, debo indicar que es impresionante el elevado porcentaje de las certificaciones emitidas por contadores públicos y aportadas en casos tributarios que son desconocidas, tanto por las autoridades administrativas como por las autoridades judiciales. Por lo general, las certificaciones se limitan a indicar que se trabajó con los datos aportados por la empresa. Debo decir que la certificación que se permite actualmente no es el documento idóneo para transmitir la fe pública en trabajos para efectos tributarios. Las certificaciones que llegan a los juzgados o a las oficinas administrativas básicamente son para efectos comerciales, para efectos civiles, no para efectos tributarios. No indican que se efectuaron confirmaciones o análisis. No van más allá de los datos plasmados en la contabilidad. Se olvidan de la aplicación de procedimientos analíticos y sustantivos. De obtener evidencia de auditoría relevante y apropiada. De realizar procedimientos de confirmaciones externas y hasta de la facultad del uso de expertos que permita emitir un criterio sustentado e irrefutable. De hacer uso de la NIA en cargo de aseguramiento. Los juzgadores requieren certeza, ni siquiera seguridad razonable, sino certeza sobre los datos de los que se efectúan aseveraciones. Los fallos instan a los contadores públicos autorizados a ser más beligerantes, más extensos y rigurosos en sus opiniones o criterios. Más que una certificación, lo que se requiere es auditoría de cuentas o partidas específicas. Y esto debe entenderlo el auditor que es contratado para personarse en casos tributarios. Por lo general, el cliente o contratante no tiene claridad de cuál es el procedimiento o el informe que requiere el contador público. Y es el CPA el obligado a efectuar el trabajo que requieren las autoridades competentes. Lamentablemente, se plasma el mínimo esfuerzo con las consecuencias de casos perdidos en las diferentes instancias. Los jueces se quejan de falta de alcance, de falta de profundidad de análisis, de falta de respaldo documental, de falta de claridad, precisión, seguridad. De falta de fe de la razonabilidad y veracidad de la información. Y de la omisión de indicar certificado para efectos tributarios. Se presentan certificaciones de contador público en casos tributarios que pretenden respaldar ingresos sin facturas autorizadas. El contador cree que con solo presentar la certificación indicando que el gasto existe en materia judicial, van a aceptar el respaldo de la certificación sustituyendo las facturas que demuestran la deducibilidad del gasto. Pretenden sustituir documentos que respaldan a cientos o registros contables con la sola indicación de que se tuvo a la vista la información. Pretenden certificar montos de inventarios sin haber realizado las pruebas que permitan indicar que el monto de las existencias es el indicado por la empresa. A través de una certificación pretenden justificar incrementos en pasivos y en patrimonio sin aportar los documentos que demuestren tales incrementos. Los motivos de los rechazos de las certificaciones muestran la falta de claridad de parte del profesional de que toda certificación o documento emitido para efectos tributarios debe de ir acompañada con los documentos fidedignos que sustente su conclusión. Por lo general el contador cree que basta la certificación y no aporta la documentación soporte. Es obligatorio para efectos tributarios aportar la documentación soporte junto con la certificación que se está emitiendo ya sea que esta se denomine certificación estudio especial. El nombre que se le dé debe de ir acompañada de la documentación de la certificación de la certificación. Existe una serie de jurisprudencia que viene tanto de la administración tributaria, del tribunal fiscal administrativo, como de los organismos jurisdiccionales como son la sala primera de la corte, que indican claramente por qué razón la certificación se rechaza. Por ejemplo, la sala primera de la corte en resolución 25 del 2010 indicó respecto a la leyenda que el tribunal echa de menos relativa a que se trata de un certificado para efectos tributarios. En este caso el contador público no indicó que era un certificado para efectos tributario y el elemento probatorio fue rechazado. Otra resolución 848-2015 indica textualmente la sala primera de la corte. En especie, ambos contadores señalaron que lo certificado había sido de acuerdo con información suministrada por la parte. La sala no admite que el contador indique que toda la información fue suministrada por una parte sin que ella la haya cotejado, sin que el contador haya verificado la veracidad de los datos que la parte presentó. Otro caso de la sala primera de la corte, la resolución 906 del 2012, indica textualmente la certificación de un contador público su medio de prueba. La certificación conforme a la jurisprudencia de esta sala no demuestra que los estados contables sean verdaderos. Además, indicó que el contador solo examinó un anexo de hojas de trabajo elaboradas por la contribuyente, que no refieren el origen de los datos, por lo que no se puede cotejar su veracidad. Así las cosas coincide la sala con el tribunal en el sentido de que la certificación del contador que pretende señalar como sustento de sus cuentas por pagar, tiene como base su propio dicho, esto es, su propia contabilidad, sin ningún otro documento que la respalde, sin que juzgara si esos datos tenían soporte, que los justificara de forma fiaciente. No existe sustento que permita corroborar la veracidad de las cuentas a favor. O sea, implica que la sala extraña que el contador público no haya hecho cruces con terceros, que no haya indicado que corroboró las cuentas a pagar con la persona que adeuda la cuenta. En mi criterio personal, sería muy importante que el colegio se aboque al análisis de todos estos casos jurisprudenciales donde se rechazan las certificaciones, con el fin de enmendar por las vías pertinentes las actuaciones de los profesionales que insisten erróneamente en utilizar machotes otorgados por el colegio para efectos de certificación de ingresos y los utilizan para certificar aspectos en materia tributaria. Recuerden mantenerse informados de las diferentes actividades del Colegio de Contadores Públicos en sus redes sociales y pueden inscribirse en la jornada en el enlace que se demuestra en la descripción de este video. Que tengan muy buenas tardes. Nos acercamos a nuestra séptima jornada de actualización tributaria, con diferentes conferencias virtuales en donde se expondrán temas tributarios que repercuten en el sistema financiero y económico del país y el mundo en general. Acompáñanos desde el 22 y hasta el 25 de septiembre, sin salir de casa, en la comodidad de su oficina. Podrá disfrutar conferencias de alto nivel con expositores nacionales e internacionales. Contaremos con temas como planificación fiscal internacional, el impacto impositivo de la economía digital, cierre fiscal, precios de transferencia y muchos más. Podrá consultar nuestra agenda en la página web y redes sociales. También podrá comunicarse con nosotros al 2297 0045 con las extensiones de 120, 121, 123 y 128. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional. Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la edición de la